Ahora el sábado 26 hacemos digamos la segunda función en la Copi, en Moreno 60, va a ser a las 20.30 así que invitamos a que la gente se dé una vueltita y a ver, escuchar, jugar, saltar con la música afro y los cuentos para niños y también en este mes que viene, o sea en febrero, voy a estar haciendo varias intervenciones artísticas en la Feria de los Artesanos, en la Feria de los Emprendedores, en fin, un día va a estar sábado, otro día domingo, eso en febrero pero ahora los invitamos para el sábado, así que los esperamos a las 23, la entrada es libre, así que los esperamos a todos y todas ¿Cómo les fue las primeras funciones? ¿Qué recibimiento tuviste por parte de los chicos? Fue muy lindo, muy lindo porque hubieron muchos chicos, muchos papás, muchas mamás y a pesar que es una música para niños llena de tambores, de sonidos, los chicos bien, bien, habían chicos muy chiquitos y salió sumamente, yo salí muy contento y parece que la gente también Recordemos cómo es la entrada La entrada es libre, esa gorra es, se pasa al final un sobrecito que se llama la gorra consciente y amorosa y bueno, lo interesante es que no haya un precio establecido para que no haya una justificación de que no, uy, no puedo ir porque no me alcanza el boleto ¿La gente colabora? Sí, 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 como siempre, ¿no? Muy solidaria, aparte llevo mi disco para vender, compro muchos discos, así que todo bien Recordemos entonces el día y el horario Sábado 26 de enero, este sábado a las 20.30 en la Copi Morena 60 ¡Gracias!